Básicamente, lo que hace el proyecto es encuadrar y dar responsabilidad por todos los hechos pendientes. Hay hechos que vienen arrastrándose desde 1997, como es el empadronamiento. Lo que este proyecto de ley pretende es otorgar responsabilidad absoluta a las autoridades deportivas, entiéndase dirigentes deportivos de clubes y autoridades deportivas, respecto al cumplimiento de estos procedimientos que son fundamentales para poder tener la tranquilidad en los estadios. Ellos asumen la responsabilidad hasta con consecuencias penales ante el cumplimiento del empadronamiento. Y por otro lado, lo que se pretende es otorgarle todas las garantías al espectador, a través de seguros que llegan a las 200 UITs en caso de muerte, en caso de accidente, en caso de invalidez, en caso de destrozos materiales, etc. Con lo cual, al tener la obligación los clubes de contratar estos seguros, las propias compañías de seguros les exigirán tener las pautas necesarias para que esos excesos y abusos no se cometan. Y por otro lado, también se les exige tener las ayudas electrónicas que permitan hacer un seguimiento en vivo de lo que ocurre en los estadios. No grabar, como ahora se graba y después anda a buscar las grabaciones, no. Sino tener una cabina con gente especializada y con el equipo especializado, como lo que tienen los estadios en Inglaterra, en Alemania, que son cámaras inteligentes, que donde hay un grito, donde hay un movimiento extraño, automáticamente las cámaras apuntan, y con gente vigilando que esté permanentemente conectada y vinculada a bomberos, policía, etc., para que puedan actuar. Eso, en rasgo general, es lo que contiene el proyecto de ley. Gracias, Juan, el caso de... Bueno, ambos casos están siguiendo su ruta normal. La interpelación, tengo entendido que ha ingresado el día viernes, tarde. tiene que pasar por la aprobación del Consejo Directivo para que sea vista en el Pleno. El otro tema era la Comisión de Ética, este miércoles se debe estar aprobando la Comisión de Ética. El Ministerio Público también ya pidió la orden de captura al congresista Amado Romero. Lo que faltaría también es el tema de hacer la subcomisión del levantamiento de inmunidad parlamentaria. ¿Cuándo se estará viendo eso? Esa subcomisión del levantamiento de inmunidad parlamentaria se debe estar viendo esta semana. Aunque el proceso en el caso del congresista es bastante más largo. Ese es un proceso que tiene que ver con que el juez admita la demanda, con que el juez después se eleve a la Corte Suprema, con que la Corte Suprema pida el levantamiento de inmunidad. Pero yo estoy seguro que no va a ser necesario todo eso. Yo estoy seguro que Amado se va a presentar en los procesos que se tenga que presentar. De todas maneras, ese va a ser el consejo que le voy a dar. Que se presenta. Él ha sido separado de sus derechos partidarios. La mera acusación fiscal no es mérito para... no es sentencia, o sea, no constituye una sentencia. Veremos si el juez admite la demanda, ya la cosa es más seria. O sea, si el juez admite la demanda, ya la bancada tendrá que ver qué acciones toma. Más allá de la decisión judicial o de la admisión de la Fiscalía a este caso, ¿no consideran en Gana Perú que los nexos denunciados son suficientes para tomar una decisión? Y le pregunto lo mismo respecto al congresista César Irupaía, que tienen una deuda de 20 millones en esta lista que dio por urneo de las empresas pesqueras, y el congresista Cerillo, y que la gerente de esta empresa es prima de la señora Elena Tazo. ¿Qué acción van a tomar respecto a este particular? Esos son temas civiles, comerciales. Si vienen de la denuncia del Ministerio de la Producción, esa denuncia del Ministerio de la Producción, el ministro anunció cerca de 900 millones de soles. Entonces, ¿dónde están las empresas Caidiu? Están las empresas, tengo entendido, los Brescia, están entendidas las empresas de los señores Lager, están entendidas prácticamente todas las empresas del sector pesquero. Entonces, habría que evaluar qué tipo de actitudes se toman. Si son procesos que están siguiendo su curso, yo no creo que ameriten una intervención del Poder Legislativo, más allá de las facultades que tiene el Poder Legislativo. En el caso de un congresista, tendrá que explicar ante las instancias pertinentes cuál es la naturaleza de su deuda. Señores periodistas... Se tiene que ver en el pleno, tiene que ser aprobada en el pleno. Señores periodistas, por favor, vamos a hacer la última pregunta porque tenemos que regresar a la sala. El Presidente del Poder Judicial ha tenido la amabilidad de permitirme que les anuncie que luego va a volver a dar una conferencia para ustedes. Así que les pediría que sea la última pregunta. Señor Guadal, ha revelado que en la época de la Comunista hubo un montón de gastos de revolución. Ahora, el liderazgo de la Comunista se opone a probar la ley que plantea la impensibilidad en el caso de la revolución. ¿Cómo se va a manejar esto? Yo creo que gracias a Dios la voluntad política de ponerle un fin a la prescriptibilidad es mayoritaria. Entonces, la oposición que representa en este momento la bancada fujimorista no debería de ser impedimento. Entonces, yo creo que eso lo podemos sacarlo adelante. ¿Se abre esta semana de pleno? No te puedo asegurar. Presidente, con respecto a la Comunista Cedillo, ¿qué va a ser la bancada de ganas de un momento que está en el momento? Bueno, simplemente pedirle que dé su informe. O sea, el tema de deudas es un tema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. No es el único congresista que tiene deudas. Creo que cerca de... Si vemos el registro, hay 14 millones de peruanos que tienen deudas. Entonces, es un tema que tiene que manejarse si se busca penalizar la existencia de deudas. Y ese es otro tema. Bien, muy bien.